Residentes de los fraccionamientos Los Valles y Las Palmas piden al Sistema Educativo Estatal Intervenga para que revise las condiciones sanitarias en las que se encuentran operando los planteles de educación básica de estas zonas, pues son un foco de infección por la acumulación de basura que hay dentro y fuera de los mismos. La señora Fabiola Díaz, una de las madres de familia de una menor que asiste a la primaria de Las Palmas, explicó que dicha escuela fue inaugurada hace dos meses, pero no cuentan con baños, por lo que los menores deben usar sanitarios portátiles. Esa primaria tiene el letrero que se gastaron 80 mil millones de pesos y la construcción está, pero sí fea. Tienen baños portátiles los niños, están insalubres, los baños que les hicieron no los ocupan los niños por lo mismo, porque según puestamente no hay agua, no hay conexiones de agua, no tienen luz, no tienen nada, los suspenden, de hecho los suspenden cada semana porque no hay clases, porque no hay agua, porque no hay luz. Es una pérdida también para los niños que estén perdiendo las clases. Aunado a esto, debido a que son pocos los salones con los que cuenta el plantel, los alumnos no tienen clases regulares de lunes a viernes, pues los grupos deben intercalarse las asistencias cada tercer día, pues autoridades educativas les informan que ya no hay más recursos para seguir invirtiendo en la infraestructura que requiere el plantel y con ello normalizar la atención que ahí se brinda. Dos son cinco aulas, cinco aulas y de hecho suspenden a los de tres grados para darle clases un día a otros, los suspenden y al otro día les dan a los del primero y segundo y de hecho toda esta semana no hubo clases. Otros paterfamilias expusieron que los planteles de educación básica del fraccionamiento Los Valles llevan varios días sin recolección de basura, por lo que la acumulación de este en uno de los patios del plantel está ocasionando la presencia de roedores. Sin embargo, la señora Díaz también hizo hincapié en la falta de vigilancia policiaca, pues afirma que hace más de un mes alguien intentó sustraer niños de esta escuela. Las escuelas también apenas no tienen mucho, hace como un mes, dos meses, se metió un señor a la primaria, sacó dos niños, lo alcanzaron a ver y entre los vecinos no lo dejaron que se llevara a los niños. Fue así solamente que entre los mismos maestros y el director dieron auxilio y las patrullas no se presentaron hasta más tarde. Reportó en Tijuana, Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.